Hola, mi nombre es Daniel Vázquez y soy el fundador de FIXI, una plataforma para controlar empleados de campo. FIXI nació de la pasada convocatoria de crecimiento y consolidación, nos graduamos en el 2016 y gracias a esta convocatoria nosotros logramos mejorar nuestro modelo de negocio y lograr tracción en poco tiempo. Ahora, también gracias a AFP.co, logramos llegar al evento de 4G from Now, que hace parte del entorno del Mobile World Congress en busca de una internacionalización de nuestra empresa. Muchas gracias.